Estamos aquí llegando a Macagua, el estado de Oliva, corazón del Sistema Eléctrico Nacional. A cumplimiento de instrucciones del presidente Nicolás Maduro, nos desplegamos en el Bajo Caroní con la finalidad de inspeccionar todos los procesos de generación, de transmisión del corazón del Sistema Eléctrico Nacional. Vamos ahorita mismo saliendo para Guri, Complejo Hidroeléctrico Simón Bolívar. Vamos a revisar todos los aspectos técnicos y de bienestar social también para la Fuerza Trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional. También vamos a inaugurar los comedores, comedor aquí en Macagua, otro comedor en Ciudad Oliva, para completar los 43 comedores que tenemos desplegados en todo el país. Seguir fortaleciendo el sistema de bienestar social de la Fuerza Trabajadora del Sistema Eléctrico Nacional como primer vértice de atención del Plan Nacional del Sistema Eléctrico Nacional. Venceremos.